El objetivo de estas Jornas de Trabajo Solidario es poder acercar al ingresante a la sociedad y al ámbito universitario, que puedan realizar tareas importantes ya sea para otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, vamos a estar realizando la visita a merenderos para poder embellecer los lugares y poder ayudar en las tareas ordinarias que tienen. Vamos a estar haciendo actividades con respecto a lo que es el cuidado del medioambiente a través de plantaciones o de limpiezas de lugares como la reserva. Entonces, eso, es muy importante para el estudiante para que se involucre y que aprenda lo importante que es este tipo de prácticas como estudiante. ¿Todas estas actividades se van a nuclear en un solo día, que es mañana? Sí, mañana, primero de marzo. Hay dos turnos, dependiendo de la carrera, sus docentes les van a avisar a qué turno deberían concurrir. El turno mañana es de 8 a 12 horas y el turno tarde de 13 a 17. ¿Cuántos estudiantes piensan que van a estar participando? Esperamos aproximadamente 4.000 ingresantes, que son los aspirantes ahora mismo. A diferencia de años anteriores, que, bueno, también por la situación económica y demás, se hacía mucho más uso de lo que era pintura, o se iba a mucho más lugares afuera. Actualmente, por la situación económica y porque también hay otras actividades que ameritan una gran acción y mano de obra por parte nuestra de los estudiantes, se pensó en actividades un poco más enfocadas, ya de las últimas dos oportunidades también, en lo ambiental. Que, bueno, consideramos que es un eje súper importante, que es transversal a todos los demás ejes que nos interpelan como personas y que siempre termina, si bien hay un montón de cuestiones que quedan de lado, siempre el ambiente termina quedando como en un último foco. Entonces, bueno, hay muchísimo acá en el campus por hacer en cuanto a eso, en cuanto a residuos, en cuanto a colillas, que es uno de los residuos por ahí más difíciles de erradicar y de tratar. Entonces, bueno, mínimamente que el estudiante, desde las primeras etapas de su vida universitaria, busque involucrarse en estas tareas que, de alguna manera, los resultados que hoy vemos en el ambiente son un poco culpa de todos. Entonces, bueno, tratar de empezar a hacernos cargo. Presentaban ante el Consejo Superior unos bocetos para hacer unos murales. Así es, en esta oportunidad se van a hacer tres murales, uno en las residencias y dos en el campus. Y, bueno, dos de ellos están justamente orientados a la cuestión ambiental. Uno, netamente, en lo que es, por ahí, darle importancia a la Reserva Provincial, que, bueno, de a poco se le está dando cada vez más importancia. Otro, en lo que es cuestión ambiental y derechos humanos, como una junta de esas dos cuestiones, que va a anexar también la cuestión de la diversidad, como toda una cuestión mezclada, entre lo que es el ambiente y los derechos de los humanos. Y otro, que nos pareció muy importante y que, de hecho, estaría buenísimo realizar mucho más actividades en torno a eso, ya sean artísticas o de cualquier tipo, enfocado en lo que es la accesibilidad y una inclusión plena, que, bueno, parece mural, nos hemos contactado con la gente de la Comisión de Discapacidad, con la gente de CEPIA, para algunas maneras, de hecho, en el campus no hay, actualmente, o no hemos encontrado, un mural que haga referencia a esta temática y que también es un sector de la universidad y de la comunidad en general a los que les debemos muchísimo. ¿Qué impacto piensan que pueden tener los estudiantes, después de una época más dura de pandemia, cada poco están soltándose las actividades, este tipo de actividades de ingreso, además de darles la bienvenida, en cierto sentido, a la universidad? Una es como que volver un poco a lo presencial, que parece que solamente en lo académico, no, en todo, como salir un poco más de casa, capaz que después de dos años de estar ahí es más fácil quedarse quieto, entonces, en el sentido de activar. Y en cuanto a lo que decís vos de sociabilizar, si bien uno de los aspectos más fuertes de las jornadas es la retribución a otros sectores o al mismo campus de la universidad, es también que ellos sociabilicen, porque pasa mucho en el ingreso, y más después de dos años de pandemia, que los chicos están ahí, como que no intercambian, todavía no encuentran muy bien cómo es esto de la cultura institucional, entonces, bueno, que también sea un espacio intercambiar con gente de otras carreras, con gente, por ejemplo, de la Comisión de Discapacidad, con otros actores sociales, y entre ellos, que también sea una actividad, en ese sentido, también divertida y que disfruten.